La reconciliación, darlos la mano, todos absolutamente por el bien de Bolivia, debe primar el interés común, el interés mayor de todos los bolivianos y bolivianas por encima de las diferencias políticas que tengamos todos absolutamente. No puede poner en riesgo las diferencias políticas, la integridad del pueblo boliviano o el desarrollo del país. Por eso creo que es necesario absolutamente que todos reflexionemos para que se pueda encaminar por el bien de las futuras generaciones. Bien, asumió la señora Áñez, muchos políticos han arguido de que se va a reinstaurar el modelo neoliberal y la república. Querían prácticamente desconocer la voluntad del pueblo boliviano que eligió al primer presidente indígena, posteriormente la asamblea constituyente y la nueva constitución política del estado que ha sido aprobada con el voto del pueblo boliviano. Es decir, se debe defender la integridad territorial y por supuesto el estado plurinacional de Bolivia.